Hola, colegas. Los esperamos. Estamos haciendo simultáneamente dos mesas. A ver, acá estamos. Mesa 7, estamos aquí a la mesa 7, y la 7 bis está en el otro espacio, ¿sí? Ya estamos comenzando. Bueno, hoy tenemos en esta mesa 7 dos trabajos. El primero comienza Mauro Milanacchio, que viene, bueno, de Milán, no. De Trento. Bienvenido, Mauro. Va a comenzar con su trabajo Una Vuelta, que son dos, y luego Mariano Díaz, Más allá de la cama. Comenzamos con el de Mauro. Bueno, gracias. Gracias, Laura. Gracias a todos. Estoy muy contento de estar acá. Un saludo a los amigos italianos que nos están escuchando, amigos y colegas italianos que son con ellos Sí, gracias a la tecnología. Faró el mío intervento en español, o cual cosa que asomilla al español. Algo que se le parece al español. Bueno, mi trabajo me dio gusto escuchar las intervenciones de los compañeros, porque de veras me parece que hay un trabajo muy fuerte de todos, y mi trabajo descubrí que está bien conectado con el trabajo de Adriana y de Laura. Y espero que esto pueda tener un cierto alcance para una discusión que, digamos, cruce las varias intervenciones, porque uno de los problemas que yo relevo en Italia siempre es que en los congresos, en las reuniones, se hacen intervenciones muy interesantes, pero muy paralelas. O sea, que cada uno dice lo suyo y tú te vas en el día con un fichero de temas, pero lo más difícil es entramar los varios trabajos. Entonces, espero que esto acá me parece que algo está pasando de esto. Bueno, mi trabajo está enfojado, digamos así, en poner en cuestión un tema que encontramos en el PIC, donde en el PIC decimos que la cadena significante posee la estructura de un bucle que habilita la lectura del material como anillos de un collar. Bueno, yo voy a cuestionar que la cadena significante sea una cadena y propongo en su lugar el ocho interior. Este es el planteo. Digamos que en el estructuralismo de los años 60, del siglo pasado, encontramos varios autores, varias disciplinas, incluyendo la que más retomamos nosotros, porque la retomó Lacan, la lingüística. Él, un poco por polémica con Jacobson, un poco por el giro que le había dado a la lingüística, produce un neologismo, lingüisteria, un campo de articulación entre psicanálisis y el lenguaje, que el amigo y colega Martin Krimkiewicz eleva a la dignidad de paradigma. El punto de intersección entre la lingüisteria y la topología puede ser identificado para mí en la lógica del significante. Decir lógica del significante tiene algunas implicaciones y requiere una puntualización sobre lo que es un significante. No va. Sí, está bien, pero no fue. Ya. Dale. Entonces, para empezar, decimos que el significante es lo que tiene efecto de significado, o sea, produce una significación y la produce según una lógica retroactiva que en francés es après-coup, retroacción. O sea, lo que el S2 instituye al S1, podemos decir así, hace surgir al S1. La lógica del significante puede ser resumida con dos propiedades. Son que el significante queda como pura diferencia, o sea, no tiene un contenido intrínseco, no tiene, digamos, un significado exportador de un significado intrínsecamente, sino que representa un sujeto para otro significante. Esto implica la necesidad de una dupla, dos elementos, dos palabras, dos frases, dos textos. El problema es que entre el significante y el significado hay una barra, y esta barra se puede y no se puede pasar. O sea, al mismo tiempo tenemos que pensar que no se puede y se puede pasar. Vamos a la diapo 3. Entonces, decía, con Lacan podemos leer que con la propiedad del significante de componerse según las leyes de un orden cerrado, se afirma la necesidad del substrato topológico del que da una aproximación al término cadena significante, que yo utilizo ordinariamente, anillos cuyo collar se sella en el anillo de otro collar hecho de anillos. O sea, algo así, como la cadena con la que amarramos la bicicleta al palo, ¿no?, cuando la dejamos en la calle. Bien. Con estas ideas, Lacan regresa de su incursión en la lingüística, pero quisiera profundizar o compartir con ustedes algunas reflexiones sobre orden cerrado, qué significa un orden cerrado, qué significa sellado y circularidad. Entonces, para hacer esto, vamos a ver algunas propiedades topológicas del inconsciente. O sea, como es bien sabido, y bueno, en particular, gracias al trabajo de Alfredo Aydestein, y, digamos, yo tengo que aclarar una, digamos, reconocer una deuda teórica con Alfredo que es tan grande que ya no sé lo que viene de él y lo que viene de mi propia cuenta. Así que le agradezco por su esfuerzo, por su trabajo. No lo puedo citar cada rato porque ni sé si estoy citando a él o otro. Esto me pasa con muchos autores cuando los trabajo mucho y con Alfredo en particular. Así que gracias, Alfredo, que nos está escuchando y sigue los trabajos desde cerca, pero no presente. Bueno, como sabemos, gracias a Alfredo, Lacan trabaja la topología desde el inicio de su seminario. Hay una idea un poco torcida que la topología surge al final de su enseñanza. Esto no es verdad, o sea, es una lectura muy chata. ¿Por qué? Porque desde los primeros seminarios encontramos reflexiones topológicas en el pensamiento de Lacan. Bueno, acá me interesa solamente retomar dos afinidades entre topología y psicanálisis. La primera afinidad es que está excluida cualquier referencia de tamaño y medida. O sea, si lo podemos decir como decía Laura antes, está excluida la cuestión de la forma. O sea, lo que nos interesa no es la forma, la manifestación fenoménica, por ejemplo, de un malestar, una persona puede llegar con algo que él mismo llama ataque de pánico o depresión, pero esta forma, esta envoltura del síntoma no es donde nosotros hacemos el diagnóstico, nos fijamos en esto. Para ser diagnóstico decimos, pasamos algo de la estructura. Entonces, una distinción entre forma y estructura con relevancia en la estructura es algo, es una afinidad entre la topología y el psicanálisis. La segunda afinidad es que con la topología podemos pensar las relaciones entre interior y exterior de una forma completamente distinta con la que pensamos en el sentido común, con la que pensamos todos los días, que hay un interior en un cierto lugar del espacio y un exterior en otro. Porque con la topología el concepto, la idea de espacio, la noción de espacio es completamente distinta y es mucho más cercana a lo que a nosotros nos interesa para pensar el inconsciente. Y si asumimos el lenguaje como causa material del inconsciente, entonces, es coherente asumir que el ser humano está hecho del lenguaje, por eso somos parletres, o hablan seres, para utilizar el neologismo de Alfredo. por eso nosotros decimos que el concepto de transferencia, que es un concepto operativo, nos dice de la inminución de otredad con la que trabajamos. Cuestión de agujeros. En psicanálisis utilizamos muchos términos, muchas palabras como ausencia, carencia, vacío, son todas muy importantes, pero, digamos, en topología, todo esto se traduce con la parola hueco, un hueco. Pero, ¿qué significa hueco? ¿Qué es un hueco? Para empezar, podemos hacernos la pregunta si un hueco es una ausencia o una presencia. El Bertolucci, poeta, el padre del director de cine, gracias, regista, salía, se imponía, regista, escribió un poema que se intitula Ausencia más aguda presencia. Entonces, yo tomo de un libro muy lindo que se intitula Buchi y otras superficialidades, de Achille Barzi y Roberto Casati, que son dos filósofos analíticos, una teoría sobre el hueco. Ellos, en este texto, hablan de los huecos como de entidades muy particulares que, sí, cierto, no pueden existir sin el objeto que los alberca, pero, que no son exclusivamente parásitos, sino, son elementos que van a dar identidad, estructurar el objeto como tal. El resultado es una teoría muy, digamos, interesante y casi emancipatoria del hueco. Desde un punto de vista estructural, todos los huecos se reducen a tres. Podemos tener concavidad, cavidad o agujero. Esto es la tipología de tres huecos con los que tenemos que ver. Y, acá, me voy a concentrar solamente sobre el agujero, porque es lo que nos interesa. Pero son interesantes la concavidad y la cavidad. Y, de paso, le digo que estoy trabajando sobre una equivalencia entre los tres tipos de huecos y las tres estructuras, porque estoy, digamos, poniendo una relación entre la concavidad y el deniego, la denegación, la cavidad y la forclusión, y el agujero como la represión. Pero es un trabajo que estoy desarrollando. Como relación con el inconsciente, ¿no? ¿Qué tipo de relación con la ausencia, con la falta, con el hueco? Es solamente la presencia o ausencia de un hueco lo que marca la diferencia entre las estructuras y, por lo tanto, su supresión o creación es lo que permite pasar de una estructura a otra. Pero vamos al punto. ¿Qué es un agujero? Comencemos con una definición descriptiva. Un agujero es un hueco que atraviesa un objeto. Cuando hay un hueco se dan algunas paradojas. El agujero es parte y no es parte del objeto. O sea, si nosotros tomamos esta figura, es que las de un toro, que todos ya conocemos, la pregunta es, ¿el hueco es del toro o no es del toro? no tiene solución. Abre una paradoja. Porque, por ejemplo, una rosquilla, un salvavida, un anillo, son tales solamente porque están atraviesados por un agujero. Vamos al ocho interior. La estructura de la articulación significante puede ser pensada con Lacan como un cierre, abertura posible, gracias a esta estructura lógica que introduce el agujero. Es cerrada y al mismo tiempo abierta. Esta paradoja es posible gracias a una operación de torsión permitida por las propiedades del significante que le habías dicho antes. O sea, ser pura diferencia y vaciada de un significado intrínseco y poderse articular según un retorno sobre sí mismo que lo constituye como diferente de sí mismo. ¿Dale? ¿Cuál? Entonces le propongo la figura del ocho interior para pensar la articulación significante. En el seminario 9 Lacan nos dice tenemos que dejar a un lado la era teológica y la era teológica en la que A igual A donde se produce una la única posibilidad que tenemos es de retornar a lo mismo A igual a A es el retorno de lo mismo. La lógica del significante para Lacan introduce A distinto de A o sea un efecto sorpresa en la repetición. Hay repetición pero la misma repetición abre a un efecto sorpresa. Es lo que podemos introducir en la dirección de la cura cuando en la repetición se introduce algo de lo nuevo. un retorno sobre sí mismo después de dos vueltas un doble retorno que produce un cierre dinámico un cierre en el que lo mismo por el hecho de repetirse se escribe como diferente de sí. Entonces aquí surge algo muy fuerte porque dice un significante puede significarse a sí mismo sí siempre y cuando sea diferente de sí mismo. Entonces decíamos mi padre es mi padre puede ser pensado como una tautología pero con esta lógica podemos pensarlo no como una tautología sino pensando que el segundo término padre es distinto del primero. La guerra es la guerra estoy diciendo algo con esto no estoy solamente repitiendo la guerra la guerra la guerra la guerra si estoy diciendo la guerra es la guerra estoy diciendo algo y por qué puedo decir algo porque el significante guerra en este caso un término al volver sobre sí mismo en la segunda vuelta se pone como diferente de sí. Esta estructura que llamamos el ocho interior entonces es el resultado de un doble giro alrededor de un agujero sin agujero sería simplemente una de las posibles representaciones de un anillo retorcido porque si nosotros tenemos una cuerda le damos un giro y otro giro como si la estuviéramos guardando se puede abrir se puede volver un anillo único mientras si nosotros tenemos un agujero ya no se puede digamos desvolver despegar no se puede hacer un anillo simple quedan dos entonces tenemos que asumir el agujero central como estructural es una figura sencilla esta del ocho interior y se puede poner a la base de una reflexión muy potente para la teoría psicanalítica por eso lo propongo como punto de entrada al pensamiento topológico al que Lacan ha dedicado tanto esfuerzo este corte ocho interior lo podemos hacer solamente en alguna superficie tomamos digamos decimos que el inconsciente es una superficie como un discurso el discurso es una superficie Lacan nos dice no se pierdan con las profundidades no hay profundidad se trata de una superficie bueno una superficie tiene dos dimensiones y si tenemos dos dimensiones no podemos cruzar una línea en un mismo punto entonces el ocho interior no lo podemos hacer sobre una superficie plana o sobre una esfera lo podemos hacer solamente sobre superficies que tienen un agujero o que incluyen un agujero como elemento estructural como le decía antes que es parte y no es parte de la estructura misma ¿cuáles son esta estructura? bueno yo identifico cuatro lugares topológicos importantes donde vamos a encontrar el ocho interior para cuestiones de tiempo le voy a presentar con una cierta articulación las primeras dos en la segunda le lanzo ahí de paso después si a alguien le interesa trabajamos juntos para profundizar en otra ocasión entonces las cuatro figuras son la banda de Mebius el toro y en estas dos yo sostengo que el ocho interior es la estructura misma de las dos superficies o sea el ocho interior es la estructura de la banda de Mebius y del toro después tenemos el nudo borromeo donde en el pasaje de tres a dos eslabones Lagann nos dice que el ocho interior simboliza al sujeto y el cuarto el nudo trébol con una corrección no sintomada con el TH en el nudo trébol tenemos como en el nudo borromeo podemos tener correcciones de la digamos falla del enlace que pueden ser sintomada de sintom con el TH o no sintomada vamos con la banda de Mebius vemos que pasa si nosotros trazamos una curva esta en azul si nosotros damos un giro el primer giro sobre la banda de Mebius nos hace digamos posicionar al reverso del punto de partida le damos otra vuelta y nos encontramos encima esto si lo hacemos con un dedo o con un lápiz pero si tomamos una tijera y cortamos es suficiente un giro para hacer dos o sea que dando una vuelta dando una vuelta la superficie se abre y se vuelven dos vueltas ves hay dos giros y estos dos giros es justamente el ocho interior pero si se dan cuenta este en azul es el mismo del negro entonces podemos decir que el corte de la banda de Mebius es su borde y su borde representa la estructura por eso Lacan nos dice que la banda de Mebius es su corte porque lo reduce al borde el borde es este este corte que le podemos dar entonces podemos preguntarnos ¿son dos vueltas o es una? ¿son dos vueltas o es una? esto se mantiene abierto no se responde no se puede responder es la paradoja la paradoja lógica por ejemplo de la paradoja de Russell porque está digamos formalizada con el ocho interior donde una vuelta ¿Julián? ¿no? en el seminario nueve la clase diecisiete Lacan elabora topológicamente la paradoja de Russell y dice podemos identificar dos conjuntos en el espacio dibujado o definido por el ocho interior uno donde definido por los conjuntos que se comprenden a sí mismos y el otro definido por los conjuntos que no se comprenden a sí mismos ¿saben de la paradoja de Russell? ¿y de dónde resulta el ocho interior? el ocho interior resulta de una torsión si tomamos una cinta de papel y le damos media torsión esta media torsión hace que se produzca lo que tenemos como banda de medios y el borde se vuelve de dos a uno hay un solo borde y este borde es el ocho interior y digamos que esta estructura es la base lacaniana de la relación que podemos encontrar en la neurosis entre pensamiento consciente e inconsciente entre el dicho y el decir entre el enunciado y la enunciación entre saber y verdad pasamos vamos al toro otra en el toro lacan identifica demanda y objeto A la demanda da una vuelta alrededor de una cavidad esto es uno de los dos huecos que tenemos en el toro uno es la cavidad lo interior digamos del salvavida o del sí del salvavida que si nosotros inflamos y después pinchamos se desinfla esta es la cavidad y el otro y el otro giro es el objeto A digamos el giro alrededor de la nada que es un agujero ok estas dos líneas son dos líneas que no respetan el teorema de Jordan o de Jordan donde se dice que una curva que se cierra simple que se cierra sobre su mima define dos regiones del espacio y la curva es el borde mismo entre las dos estas no producen este efecto pasamos a la 10 sobre un toro podemos obtener una 8 interior de dos maneras dependiendo si se repite la demanda o si se repite el objeto del deseo el objeto A acá consideramos solamente el 8 interior producido por dos vueltas de la demanda esta acá ves yo doy una vuelta por la demanda y llego acá en lugar de cerrar que sería la vuelta cerrada de la demanda doy otro giro a la segunda vuelta yo puedo dar el giro por la nada del objeto A y encontrarme en el punto de partida ok por eso yo digo que el 8 interior es la estructura misma del toro porque es esto que nosotros podemos dar una, dos, tres, cinco, diez veinticinco vueltas pero ¿cuántas vueltas son necesarias para la estructura del toro? dos y las dos vueltas del 8 interior acá solamente de paso le muestro qué pasa cuando otra otra cuando digamos qué resultado esperar entonces de la cadena original de tres eslabones cuando se opera sobre ella una reducción a dos eslabones o sea pongamos dos eslabones imaginario y simbólico que se juntan y se resuelve en uno esto va a producir un 8 interior y Lacan dice será el de un redondel simple y de un 8 interior aquel con que simbolizamos el sujeto no puedo desarrollar este tema otra diapos solamente para mostrar el cuarto lugar topológico donde encontramos el 8 interior esto en el seminario 23 cuando trabajando sobre el nudo trefol Lacan muestra que la corrección en el punto del lapsus hace del trefol un trefol mientras la corrección con los otros dos cruces produce un 8 interior que es intercambiable la cuerda del trefol con la cuerda de la corrección o el toro del trefol con el toro de la corrección bueno voy a concluir porque ya me pasé de tiempo y le sintetizo mi idea entonces para Lacan no solo al sujeto del inconsciente no se le aplica las categorías interno externo sino que llega a proponerlo como una pulsación que aparece y desaparece que se manifiesta en algunos momentos del decir pero siempre en afánisis y siempre en relación o mejor dicho en inmisión con el otro el corte longitudinal de la banda de medios y el cierre luego de dos vueltas en el toro son topológicamente equivalentes a una interpretación que produce cuando está bien hecha un efecto sorpresa del que puede surgir lo nuevo con bien hecha quiero decir que se articula con la particularidad de una vuelta que son dos por lo tanto el corte de interpretación debe entenderse no como un acto único sino como un camino un doble giro sobre el sujeto del inconsciente para revelar su estructura una revelación que a través del efecto sorpresa de una vuelta que son dos puede dar lugar a la transformación capaz de superar la repetición de lo que la razón por la que alguien entra en análisis el ocho interior es la vitalidad del significante es la estructura de la lógica significante con la que el punto de continuidad y discontinuidad es uno solo o sea nosotros tenemos en ese punto donde se cierra el ocho interior continuidad y discontinuidad una lógica paradójica claro una lógica paradójica por lo tanto en un análisis se puede hacer y deshacer la articulación entre significantes a través de un trabajo de cortes o sea interpretaciones que a esta altura podemos nombrar con su nombre lacaniano actos para relanzar la posibilidad de una nueva significación gracias seguimos con el trabajo de mariano díaz más allá de lacan bueno buenas tardes este escrito surge como respuesta a una intervención recibida en ocasión de una presentación realizada este año como no podía ser de otra manera la persona que me la realizó decía apoyarse en la buena lectura de lacan voy a comenzar dando algunas definiciones de lo que en lógica se entiende por axioma están extraídas del diccionario soviético de filosofía y de un texto que recomienda Carlos Ruiz que es de Paul Halmos se llama teoría intuitiva de conjuntos supongo que algunos lo conocerán algunas definiciones una de esas definiciones dice que un axioma consiste en una proposición o enunciado tan evidente que se considera que no requiere de una demostración su rayo ahí evidente es una proposición asumida dentro de un cuerpo teórico sobre la cual descansan otras proposiciones deducidas de ella ahí el método deductivo el axioma es indemostrable e inicial a diferencia de la concepción clásica para la cual el axioma es intuitivo parte de una intuición la concepción moderna del método axiomático no postula la evidencia como condición para el axioma no postula la evidencia apriorística del axioma el axioma debe cumplir un único requisito que es el de que de él se deduzcan todos los demás postulados de la teoría de la cual el axioma es fundante ahí surge la pregunta de si podría ser que la validez o la utilidad de un axioma se concluya a posteriori en la moderna teoría de modelos un axioma es solo una asunción una toma de posición una petición de principio y su verdad o falsedad no depende del sentido intuitivo que se le puede atribuir un axioma no puede ser demostrado a partir de otro axioma se entiende que si es demostrado a partir de otro axioma no es una acción los teoremas de incompletitud de Gödel implican que las teorías asociadas al sistema axiomático formal serán esencialmente incompletas es decir habrá proposiciones que serán verdaderas pero no deducibles de los axiomas de dichas teorías pero para qué puede para qué por qué tomo la cuestión del axioma en principio me interesa establecer una diferencia que podría ser epistemológica entre el modo en que Freud y Lacan conciben sus respectivas teorías me parece que el método axiomático podría echar luz sobre esa diferencia mi planteo es que la teoría de Lacan funciona como un sistema axiomático de pleno derecho con postulados bien definidos y con sus proposiciones deducidas de aquellos como una estructura diría tiene las las reglas de una estructura el edificio teórico desde un comienzo de su obra Lacan echa mano de los desarrollos de la lingüística para cimentar las bases de su edificio teórico podemos destacar como sus axiomas la imposibilidad del significante de significarse a sí mismo como decía recién Mauro la inexistencia de un metalenguaje la definición de sujeto como aquello que es representado por un significante ante otro y quizás está yo no estaría tan seguro de que constituya un axioma la concepción del inconsciente como discurso del otro o sea vemos que toma los axiomas de otra ciencia de la lingüística importa los axiomas de la lingüística propongo que se trata en Lacan de una teoría consistente recordemos que a partir del teorema de Gödel no se puede alcanzar la completud de un sistema sino el costo de severas inconsistencias o completud o consistencia teoría consistente la de Lacan dentro de lo que un lenguaje natural permite y con ambiciones de formalización se puede decir en ese sentido que dicha teoría admite y prescribe un más allá de Lacan teoría que en su axiomaticidad se aleja de toda cosmografía de toda cosmovisión incompletitud que convoca a tomar posición en un acto de lectura más allá de lo que se diga no existe una verdad sobre lo que Lacan dijo o escribió imposibilidad de ser fiel a Lacan o fidelidad que se alcanza por medio de una cierta traición ser fiel a Lacan para mí implica no ser fiel a Lacan si es que se puede ser fiel a Lacan con Freud con Freud en cambio la historia es diferente me parece Freud si postula una cierta exigencia de fidelidad a su teoría al psicoanálisis tal como él lo concibió no le quise spoilear una cita a Tomás que va a presentar mañana pero que es muy gráfica de esto que estoy planteando decía que hay en Freud una exigencia de fidelidad a la teoría psicoanalítica tal como él la concibe y me parece que la historia de la internacional del psicoanálisis da claramente cuenta de ello la fidelidad a Freud siempre encargada de los guardianes del psicoanálisis de su conservación y de su pureza del psicoanálisis de la cual quizá ni siquiera Lacan pudo escapar su retorno a Freud o el tan mentado yo soy freudiano teoría muerta tallada en piedra así lo que hizo Freud y dio lugar a una religión con sus evangelios y sus evangelizadores en ese sentido me parece que la obra de Lacan no está exenta de correr esa misma suerte siempre me parece que hay que tener cuidado con no convertirse en el guardián de la obra de Lacan sostenido una realidad extra discursiva más allá de sus desarrollos sobre el valor de la fantasía en la teología de las neurosis Freud entiende que sus desarrollos se desprenden se deducen de hechos empíricos de los cuales son mera representación teoría la de Freud universal temporoespacialmente cuyo sujeto y esto se ha trabajado en extensión en apertura coincide con el viviente humano para Lacan en cambio circunscribe circunscrita al ámbito de dominio de la ciencia moderna cuyo sujeto es el sujeto de la ciencia formal y plausible de cálculo volviendo al lugar que tiene el axioma en la obra de Lacan y en la clínica también que de ella se desprende en la clínica se encuentra ligado a la noción de fantasma frase fundamental sobre la cual se construye el yo había escrito mito individual del neurótico ahora no me conforma mucho esto pero bueno podría dar la impresión de que al contrario de lo que ocurre con la clínica en la teoría los axiomas son postulados a priori en la teoría de Lacan no es así es lo que voy a plantear sino que Lacan construye el axioma propiamente psicoanalítico luego de un largo desarrollo y el mismo constituye un punto de arribo y no de partida nuevo contrapunto con Freud quien ubica como punto de partida como sostén de su edificio teórico el mito de totem y tabú el mito de la horda primitiva mito del goce sexual aunque perdido en tanto condición necesaria para el mantenimiento del orden cultural en Freud el goce sexual queda reservado al padre muerto es el orangután padre quien realmente aunque de forma mítica ha realizado el acto sexual nosotros podríamos decir con Lacan que no hay tal relación sexual y es por ello que el acto analítico es posible hay copula significante y todo es acto todo acto es sublimatorio en Freud la sublimación es la des sexualización del acto problema de la sexualidad natural y de la naturaleza de la sexualidad en Freud en Lacan en cambio la sexualidad es siempre fantasmática para concluir al operar con la noción de estructura Lacan se ve privado de establecer como Freud sí lo hace un origen y el recurso al axioma implica la renuncia a aquel postulado de origen implicando una falta original la cuestión de la relación sexual se juega hay que aclararlo en términos de escritura no es la relación sexual sino la imposibilidad de escribir la relación sexual esto está en una cita del seminario de la lógica del fantasma no la voy a leer por cuestiones de tiempo entonces es en tanto que no hay relación sexual que hay fantasma fantasma en tanto axioma Lacan parte de la imposibilidad del significante de significarse a sí mismo para llegar luego de un largo desarrollo al axioma propiamente psicoanalítico el no hay relación sexual o dicho de otra manera la imposibilidad de escribir la relación sexual me interesa plantear el contrapunto entre ambas conceptualizaciones por un lado la cosmovisión freudiana completa y universalizante por el otro lado la teoría axiomatizada de Lacan incompleta y restringida pero consistente hasta ahí abrimos el espacio de preguntas comentarios varios bueno gracias por los trabajos un placer ser vuestro amigo además de vuestro público escucharlos ahí vuelvo a encontrar conexiones entre ambos trabajos y creo que en este caso se trata más ni más ni menos que el estatuto del saber del psicoanálisis ¿qué estatuto tiene el saber del psicoanálisis? son dos reflexiones respecto de eso un comentario respecto de tu trabajo Mauro vos fijate que lo que vos llamas la era teológica y cuando la ponés sostenía en el principio de identidad A igual a A en algún sentido podría decirse así que es una era donde se suponía que todo saber respondía por una verdad o sea que de cada cosa que se sabía había una verdad que la sostenía es un estatuto del saber precientífico y que fíjate que el modelo es un agregado puede ser una banda circular donde de un lado está el saber y del otro lado está la verdad y se sabe que cada saber responde por una verdad el advenimiento del cogito cartesiano hace una mutación donde ya no hay una verdad que responda por el saber sino el saber responde autónomamente lo decíamos antes la autonomización de lo simbólico es A distinto o sea ya se necesita una cogitación para sostener la verdad que ya no es absoluta respecto del saber y es ese es ese lo que podría estar tratando de pensar en la torsión en la estructura del saber que representa la banda de miobis donde ya no se sabe que es verdad y que no y justamente el psicoanálisis podría ser así lo proponer la cara como una recuperación de la dimensión de la verdad respecto de un saber que es particular la verdad del deseo es muy interesante como en tu modelo el toro interior sería el modo posible de acceso a la verdad una vez que la verdad fue forcluida por la ciencia y la verdad del deseo y me parece sumamente se entiende estoy articulando un trabajo históricamente como el pasaje de una concepción cilíndrica del saber y verdad una concepción boebiana donde ya la verdad está forcluida en el sentido que ya no depende de ninguna realidad trascendente sino del ejercicio mismo si querés de la proposición axiomática diría Heidegger pensando en la cosa respecto de lo que es lo que inaugura Descartes es notable como yo creo que el único que lo trabaja lamentablemente en el psicoanálisis no fue tomado este problema pero Agamben en estancias propone que el deseo adviene históricamente en el mismo movimiento o sea que no se puede pensar el deseo sino a partir de y a partir de ciertos movimientos respecto del saber él lo articula entonces es maravilloso como tu articulación se presenta como la transformación de la estructura del saber de un saber verdad cilíndrico en un saber verdad inmiccionado en relación a la lógica y el aval del otro en un punto que se sostiene es estructuralmente a través del ocho interior es estructuralmente pensable como la articulación de demanda y deseo como parte del mismo movimiento histórico es maravilloso y un comentario respecto al trabajo de Mariano hoy está en discusión y acá mismo pasó que la cara haya una teoría consistente eso yo estoy de acuerdo con vos hay una teoría consistente una y solo una teoría eso podría parecer en tu exposición una contradicción con que no hay verdad en lo que la cara dijo pero si lo pensamos científicamente que sea consistente en tal caso habla de las exigencias lógicas del argumento no de la verdad trascendente quiero decir me parece lo que dice Mariano es que Lacan tenga una teoría consistente no necesariamente implica la castración de los analistas después de Lacan para poder seguir pensando el psicoanálisis y me parece que efectivamente la anécdota a la que sea referencia son de esos comentarios que lejos de abrir la posibilidad de pensamiento lo cierra dogmáticamente en ambos casos me parece la idea de teoría cómo concibe Lacan una teoría digamos es a diferencia Freud era más teológico que Lacan porque Freud consideraba que la teoría estaba en la naturaleza y el científico lo que hacía era interpretar esa teoría que se manifestaba en la percepción natural Lacan más cartesiano dice la teoría se sostiene lógico matemáticamente y allí se deduce en ambos casos me parece que alude al mismo movimiento histórico en relación a cómo piensa el psicoanálisis en el saber y cómo se piensa el saber en el psicoanálisis muchas gracias ¿quieren contestar algo o dialogar en este sentido? no, me quedé pensando en esto de que esta cuestión esta relación que haces entre consistencia y verdad parece que lo que se podría decir es que no hay en ese lo que arroja esa consistencia es que no hay una verdad extra discursiva o sea no que no hay una verdad en el sentido de lo verdadero ¿no? de lo que tiene valor de verdad dentro de un sistema a partir de ciertas reglas sino de que no hay una verdad en el sentido de la representación Sí, allá hay una pregunta ah, perdón Félix, Félix y después allá hay otra Ok Félix Morales quiero hacer un comentario para cada uno de ustedes también Mauro cuando planteas que al 8 interior le corresponde X desigual a X yo lo criticaría eso un poco ¿qué le corresponde? el X desigual a X X no no igual X ¿sí? yo lo cuestionaría un poco en el siguiente sentido para mí algo más como X desigual a X sería por ejemplo una línea que siempre va en otro lugar y de hecho lo que pudiéramos decir cuando se hace un bucle es que en ese momento que se buclea ¿sí? hay un es X y no es X a la vez ¿sí? porque si no ¿por qué se buclea? sería la pregunta ¿no? o sea porque regresa en el mismo lugar que digamos que la diferencia está en el plano Z ¿se entiende? y después sería incluso ahí pudiéramos ver como si fuesen unos bucles como de cabello que siguen y siguen y siguen pero no hace eso de nuevo de nuevo se buclea o sea que hay dos veces donde X desigual a X pero también hay dos veces donde X igual a X digo no se trata solo de X desigual a X sino que se trata de a la vez X desigual a X y X igual a X sí, sí claro yo lo pongo así exactamente así perfecto o sea con el 8 interior tenemos la paradoja de que X puede ser igual a X y al mismo tiempo distinto de X por eso digamos el 8 interior le permite a Lacan pasarse de la idea de que el significante no puede significarse a sí mismo puede si se pone como distinto o sea lo que decía Martín en una de las noches del seminario porque el sujeto del psicanálisis viene del sujeto de la ciencia pero él decía el concepto de masa en Newton no es el concepto de masa en Einstein entonces ahí tenemos una torsión el mismo concepto cambia de significación buenísimo y para Mariano no sé hasta qué punto ya si se logra que me parece que estás dando una tentativa de axiomatizar una teoría que puede haber estado en la obra lacaniana axiomatizando por ejemplo el significante y estos 4 o 5 axiomas que diste no sé hasta qué punto convendría entonces trabajar con los axiomas en vez de con lo que Lacan dijo digamos que entonces en ese sentido quizás lo que pudiera ser la teoría lacaniana sería a partir de esos axiomas porque Lacan pudo haberse equivocado pudo haber mentido en lo que dijo pero quizás con los axiomas no tanto sí es interesante está bueno plantearlo así o sea podría haber en Lacan enunciados erróneos digo que se podrían dejar caer algunos enunciados de Lacan quizás bueno sí hola para un poco una cuestión para esclarecer un tema de la verdad ¿no? en qué sentido por ahí yo no vengo del psicoanálisis vengo de la epistemología cuando hablamos de verdad tenemos que entender que no hay un criterio de verdad que hay muchos criterios de verdad que no es el mismo criterio de verdad el de un sistema axiomático como puede ser una lógica o una matemática que es un criterio de verdad absolutamente holístico y que no tiene nada que ver con los hechos no se refiere en absoluto de los hechos entonces ahí podemos decir que el criterio de verdad es la consistencia ¿sí? que en la ciencia fáctica no en la ciencia fáctica el criterio de verdad no es la consistencia es justamente la evidencia ¿sí? es decir esto tiene que verse tiene que corresponder con algo entonces me parece que por ahí está bueno hacer esa distinción ¿no? de qué tipo de discurso estamos hablando porque incluso en las ciencias fácticas por ejemplo un autor como Thomas Kuhn que habla de la famosa teoría de los paradigmas toma para los paradigmas que son los paradigmas son todos los ejemplos de la biología de la química y de la física es decir de tres ciencias fácticas y no obstante dice que dentro de los paradigmas la verdad es holística ¿se entiende lo que quiero decir? ¿sí? que no hay paradigma no hay un paradigma verdadero y otro falso ¿no es cierto? y sin embargo se está hablando de ciencias fácticas ¿no es cierto? que un enunciado puede ser verdadero dentro de un sistema y falso dentro de otro y esto que se aceptaba para las ciencias formales y no para las fácticas se acepta para las fácticas entonces es todo un tema alrededor alrededor de qué entendemos por verdad qué entendemos por axioma etcétera etcétera ¿sí? que cuando se pensaba que los axiomas tenían que ser evidentes como en el caso de Euclides se pensaba en una verdad para la geometría similar a lo que era la verdad en la física recién en el siglo XIX ¿sí? se diferencian no, los axiomas no tienen por qué ser evidentes los axiomas son elegidos por consenso nada más sí, ahí bueno esa es la discusión que se viene un poco sosteniendo en apertura ¿no? qué paradigma se va a adoptar para el psicoanálisis ¿no? claro y ahí la distinción entre Freud y Lacan lo que se viene pensando es que son paradigmas completamente diferentes está ahí la cuestión bueno hola mi nombre es Pablo soy desde Chile una pregunta para Mauro en cuanto a la función de que Lacan lleva a esta topología de borde si has pensado el borde en relación a la zona erógena que capaz que puede habilitar a la pulsión el corte como borde y el borde como zona erógena ¿qué has pensado al respecto? digamos que en Freud tenemos el borde de los huecos del corporales como zonas erógenas en Lacan yo lo pienso yo lo pienso más bien como el hueco mismo como si y si nosotros pensamos al ocho interior como el borde del nastro de la banda de Mebius podemos pensar el goce como la superficie o sea como la misma superficie que digamos se entrelaza entre entre el borde mismo esto podría ser una una idea de cómo pensar la diferencia entre Freud y Lacan sobre lo erógeno o el goce en relación al borde o al hueco mismo pero necesita un desarrollo o sea es una pregunta que requiere una reflexión que acá no pero yo iría por ahí iría por ese lado último minuto minuto este es un comentario al comentario no quería dejar pasar porque hay toda una teoría epistemológica en Lacan que rompe con la dualidad de ciencias fácticas y ciencias formales y es la hipótesis de teoría conjetural de ciencias conjeturales ¿sí? y no es cierto que las ciencias formales no no respondan a la evidencia o sea ahí tienes a Popper con todo su falsacionismo para decir que si la estructura formal no se corresponde con los fenómenos que pretende explicar es falsa la teoría o sea hay una relación a la evidencia lo que pasa que lo que se mencionó como teorías fácticas en realidad es una corriente que es el empirismo y presupone que de la evidencia se extrae la teoría ese dualismo que se presentó ayer Lacan hace un trabajo enorme para postular la digamos la noción de teoría conjetural de ciencias conjeturales que dice romper la idea de ciencias sociales y ciencias naturales que es su aplicación del método formal a fenómenos digamos así subjetivos ¿sí? no los del sujeto me parece que es interesante esa distinción porque Lacan hace un trabajo exactamente sobre esa esa división gracias a todos pasamos a un break ¿no? aplausos 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 no los del sujeto no los del sujeto no los del sujeto Gracias por ver el video